Los padres casas en rey, las princesas y muñecas, sin tocarles. Las niñas hacen lo que les dicen y sonreír. Pero nadie disfraza a su hija de puta. Sí, de puta. Hasta los niños nos disfrazan de puta, pero a las niñas de puta no. Es mejor de China, o de India, o de España. Pero de puta, nunca. ¡Suscríbete al canal! Hay un saludo, siempre. Esfumon-se, fogem contra los lunes y no hay nada que se pueda hacer, solo esperar la oportunidad de poder dar otra identidad, saber que vamos conseguir tener la boca cheia de sueños y mastigá-los con prazer. Nunca sabíamos hasta dónde llegan los nuestros sueños, no sabíamos por dónde conseguimos comer finas sólidas, ya enamoramos, engasgamos con otros y vomitei aquellos que nunca debería haber desejado. Perco los sueños y desisto de ellos con facilidad. Estou a comer sueños, estoy estremeada de sueños porque continuamente tengo que dar a perder sueños por tu lado. Desisto de los sueños. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.